Imagina que te metes en un portal que lleva el multiverso. Es como un viaje de un mundo a otro. Tendrás que resolver acertijos completamente diferentes, aleatorios, extraños y psicodélicos. Escucha atentamente y lo resolverás todos. Un prisionero lleva muchos años en un calabozo. Su cuarto es pequeño, sucio y frío. Hay una mesa con comida deliciosa en la habitación de al lado, detrás de la puerta de hierro. Alguien trae comida nueva cada semana. La puerta que da acceso a esta habitación tiene varios centímetros de grosor. Durante todos estos años, el prisionero se las arregla para entrar a ese cuarto y disfrutar de la deliciosa comida. ¿Cómo lo logra? Nadie mencionó que la puerta de esa habitación estuviera cerrada. Un viejo marinero recogió un cofre del tesoro del fondo del mar. Y cuando saca una moneda de oro de allí, un pirata aparece frente a él. ¿Cómo te atreves a tocar mis tesoros? Dice el pirata. ¿Estás condenado a pasar la mitad de tu vida en el mar y la otra mitad en tierra? El marinero es viejo y no sabe cuánto tiempo le queda de vida. ¿Cómo puede pasar la mitad de su vida restante en el agua? Puede hacerlo si pasa un día en el mar y otro día en tierra. No tienes suerte. Te encuentras en una pequeña isla durante la batalla de dos Fénix. Hay fuego por todas partes. Huyes hacia la orilla, la parte opuesta de la isla. Esta está cubierta de hierba seca. El viento impulsa las llamas en tu dirección. No puedes esconderte en el agua porque un Kraken está allí. ¿Cómo escaparás del fuego? Tienes que alejarte de la orilla en dirección a la llama que se aproxima y prenderle fuego a la hierba. El viento extenderá el incendio que has iniciado hacia el mar. El incendio principal aún no te ha alcanzado. Estás de pie en el lugar entre dos incendios que van en una dirección. En cuanto al incendio pequeño, llega al mar y se apaga. Te acercas a la orilla y esperas el incendio principal. Este no te alcanzará porque no habrá nada que quemar. Has pasado varios días en la selva en busca de un artefacto antiguo. Tienes una lanza, una botella de agua y una linterna. Subes a una colina y observas la selva. Oyes el sonido de ramas rugiendo desde abajo. ¡Ves un león! ¿Qué haces? ¿Usas la lanza? ¿Gritas para ahuyentar al animal? ¿O le das un poco de agua? ¡Decídete! ¡El tiempo se acaba! Te has fijado en el león. Pero ¿quién dijo que el león te ha notado? Solo espera que se vaya. Un anciano está sentado en un salón entre jóvenes estudiantes. Apenas puede ver al profesor que ha entrado al salón. El profesor mira atentamente a todos los alumnos y les informa de que solo hay una pregunta que tienen que responder para aprobar el examen. Saca una bola brillante de billar de su maletín y la pone sobre la mesa. Demuestren que esta bola no existe, dice el profesor. El examen termina en unas horas. Todos los alumnos escriben sus respuestas en un papel y casi todos obtienen una mala nota. Al final un anciano con mala vista se acerca al profesor. Le da un papel con solo dos palabras. El profesor le da al anciano la calificación más alta. ¿Qué está escrito en la hoja de papel? 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 ¡Qué bola! Escribió el anciano. Ahora estás en un calabozo oscuro. Buscas a un hombre lobo para derrotarlo. En este punto, tu antorcha se apaga. Hoy es un gruñido detrás de ti. Está asustado. Lo siento, señor hombre lobo. Dices y te apresuras a la salida tan rápido como puedes. Sales corriendo del calabozo y te encuentras en un campo. Tres caminos están frente a ti. Un pozo con estacas, un camino con escorpiones y un lago venenoso. ¿Qué elegirás? ¿Puedes ver un sombrero en el lago en la parte derecha del lago? Eso significa que el lago está congelado. Solo corre sobre él. En cuanto cruzas el lago, ves un pequeño cachorro que sale del calabozo. Te ladra y vuelves a entrar al calabozo. Estás en una vieja taberna. A tu alrededor hay ladrones, magos y piratas. El joven mago pone una pequeña caja sobre la mesa y dice, aquí hay tres centavos, pero solo dos monedas. Una de ellas no es de un centavo. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué monedas hay dentro de la caja? Una de las monedas es de dos centavos y la segunda es de un centavo. El mago dice que solo una de las dos monedas no es de un centavo. Vas caminando por el bosque oscuro y te fijas en una puerta. Está ahí sola. La abres, das un paso y te encuentras en un maravilloso mundo rosa. Hay ríos y árboles rosas. Ves una casa rosa de un solo piso y entras. Todos los muebles son de color rosa. Un gato rosa que maúlla se pasea por allí. Caminas por el pasillo hasta las escaleras que llevan al segundo piso. ¿De qué color es esta escalera? No hay escaleras en la casa. Es un edificio de un solo piso, ¿recuerdas? Tú y otros cientos de agricultores bajan por el desierto. Han perdido sus cosechas por culpa de la sequía. Casi no hay agua. Te diriges hacia el mar para empezar una nueva vida, pero en ese momento las nubes acumulan sobre toda la llanura. Los relámpagos brillan en el cielo negro y un fuerte aguacero cae sobre el suelo. Toda la gente grita de alegría y baila bajo la lluvia. Al cabo de unos segundos, te empapas hasta los huesos y te quedas helado. Miras a la multitud de personas empapadas y te fijas en un hombre entre ellas. A pesar del chaparrón, no se ha mojado ni un solo pelo de su cabeza. ¿Cómo es eso posible? El hombre es calvo Te despiertas en el interior de un avión por el ruido de un motor. No recuerdas cómo has llegado hasta aquí y no sabes qué está pasando. Te levantas de la silla y no encuentras a nadie más en el avión. Caminas hacia adelante, miras a la cabina y... Oh no, los pilotos no están allí. Miras alrededor en busca de un paracaídas, pero no encuentras nada. Miras por las ventanas y decides dar un paso desesperado. Abres la salida de emergencia y saltas el avión. Aterrizas ileso en el asfalto. ¿Cómo es eso posible? El avión no estaba volando a ninguna parte. Estaba parado en el suelo. Manejas un auto mirando nerviosamente por el espejo retrovisor. Nadie parece seguirte. Las estrellas y la luna no son visibles debido a las nubes. La carretera parece vacía. Manejas con los focos delanteros apagados. Nadie debería fijarse en ti. En ese momento, una anciana vestida con un traje negro cruza la carretera. La luna no brilla, los focos están apagados y ella va vestida de negro. A pesar de todos estos factores, reduces la velocidad, paras el carro y dejas que la anciana cruce la carretera. ¿Cómo la notaste? Nadie dijo que fuera de noche. Manejabas por la tarde. Estás subiendo a la cima de la montaña más alta del planeta Vuelo 1. Eres la primera persona en la historia que logra hacerlo. Cuando llegues a la cima, recibirás un premio en efectivo de la Federación de Turismo Galáctico. Todo el planeta está cubierto de nieve y hielo. Aquí hace mucho frío, es seco y no hay vida. El único lugar con hierba verde y aire cálido es la cima a la que te diriges ahora. Agotado, por fin llegas a tu objetivo y caes al suelo. Sin embargo, la Federación de Turismo Galáctico se niega a pagarte. ¿A qué se debe esto? ¿Has notado las huellas de zapatos en la hierba? Eso significa que alguien estuvo aquí antes que tú. Una chica entra en una vieja tienda de antigüedades. Ella tiene la boca tapada con cinta adhesiva. Pero se ve bien, se acerca al vendedor e intenta decir lo que necesita mediante gestos. Se mete el dedo en la oreja izquierda y se lleva el puño a la oreja derecha. Luego empieza a girar el puño. El vendedor entiende que la chica quiere comprar un sacapuntas. Ella paga y se va. Luego un hombre con los ojos vendados entra en la tienda. Quiere comprar unas tijeras. ¿Cómo debe explicárselo al vendedor? Puede solo decirlo. Tiene una venda en los ojos, no en la boca. Y hemos terminado con las adivinanzas. Ahora es el momento de volver a tu universo. Mientras vuelas hacia allá por el espacio y el tiempo, contemos los números de tus respuestas correctas. De cero a tres puntos. No te enojes, al menos lo has intentado. Lo harás mejor la próxima vez. De cuatro a ocho puntos. No está tan mal, pero tampoco está genial. Estos no eran los acertijos más fáciles. De nueve a once puntos. Está bien, pero podrías haberlo hecho mejor. Si prestas más atención a lo que dicen los acertijos, entenderás cuál es la trampa. De doce a catorce puntos. Es difícil tomarte por sorpresa. Puedes encontrar la solución correcta a cualquier situación extraña. Quince puntos. Fuiste absolutamente triunfante. Si has conseguido resolver los quince acertijos, eres toda en eminencia de la atención y el ingenio. Ok, esto es una broma. Solo había catorce acertijos en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!